Y residentes de La Respaldo Simón Bolívar en los frailes Segundo y Santo Domingo Oeste nos han reportado inundaciones por pozos filtrantes tapados desde hace seis meses. Explican que cuando llueve no se puede transitar por la zona debido al gran cúmulo de agua. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN ON mostrando la situación y pidiendo a las autoridades que presten atención al caso. A ustedes recordarles que pueden informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDN ON en la que tú mismo haces la noticia de una forma fácil.